Música SM Noticias Concejales presentes, dos ausentes con aviso Señores concejales, por secretaría, se dará lectura al orden del día de la fecha En uso de la palabra del concejal Bellea En nombre del bloque del Frente Renovador Hago moción para que se oye la lectura del orden del día de la fecha Con la transcripción de sus textos completos al diario de la sesión en forma reglamentaria Siguiendo con las mociones, solicito obviar la lectura de todos los despachos de comisiones Y se disponga de su tratamiento en bloque en general y en particular en una sola votación Incorporando sus textos al diario de la sesión como lo establece el reglamento interno Esta moción comprende el tratamiento en bloque de los siguientes asuntos Un punto reglamentario Tres comunicaciones internas más un informe de comisión 27 despachos aprobando proyectos de ordenanzas 4 despachos aprobando proyectos de resolución 74 despachos aconsejando el archivo de expedientes que finalizaron su trámite Nada más, señor presidente Los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano Aprobado Agradecer a la Comisión de Industria y Trabajo A la nueva presidenta A la compañera Olaya Porque en el día de la fecha se están votando los proyectos de resolución Que tienen que ver con La organización del trabajo En este caso De dos cooperativas La ex-DP Cooperativa DP Limitada Y la cooperativa Norte Donde nosotros estamos hablando De 80 trabajadores Y sus familias Este honorable Consejo Liberante Lo ha tratado en la comisión Y lo está votando Y está declarando De interés legislativo Con lo cual Refuerza esa identidad Como distrito Esa identidad industrial Que tiene nuestro distrito Y teniendo en cuenta también Que estamos próximos Al primero de mayo Donde saludamos a todos los trabajadores Y centralmente A esto que se organiza Y lucha Y resiste Yo quiero remitirme Al primero de mayo Que es una fecha de recogimiento Más que una fecha festiva Para el mundo trabajador Y sobre todo Para los argentinos Compañero Ríos Compañero Ríos Hablaba recién De una fábrica recuperada Como verán Los trabajadores Permanentemente Estamos en la brecha De la lucha Por nuestros derechos Laborales Por nuestras condiciones laborales Por nuestros salarios Hay mucha deuda pendiente Señor presidente Señoras y señores Para los trabajadores Nosotros reclamamos Las paritarias libres Sin tope Reclamamos todavía Que las mujeres A la hora de la toma De trabajadoras No se tomen en cuenta Su género Sino su condición Profesional Y su tarea A desarrollar Y así como eso Sucesivamente Podría tenerlos Horas y horas Hablando De las cosas Que nos faltan A los trabajadores Solamente quiero decir De que para los trabajadores Como decía El general Perón Para un trabajador No hay nada mejor Que otro trabajador Y que solamente Los trabajadores Nos salvaremos Entre nosotros Solamente les pido A todo este cuerpo A todos los trabajadores Que sigamos luchando Y no claudiquemos Nuestros derechos Y sobre todo Nuestras convicciones Falta mucho Lo hemos logrado En los años de generaciones Pero falta mucho más Así que mil felicitaciones A todos los compañeros Que están al frente De la lucha permanente De aquellos que lo necesitan más Muchísimas gracias Y si bien es cierto Que seguiremos estudiando Las actividades Para más adelante Sobre el puente aéreo Lo importante es que Solicitarle Presidente De diversas maneras Como ya lo dice En otras ocasiones La rapidez Para colocar Este semáforo Que ha sido aprobado Por ordenanza En el día de la fecha Dejaremos para otra ocasión El puente Pero por favor Solicitar a la brevedad La urgencia Que significa Tener una unidad Semafórica Y vuelvo a reiterar Este Uno aprueba En este consejo De diferentes Conocaciones Unidades semafóricas En todo el partido Y en distintos lados Lo veo Pero sigo insistiendo Falta El semáforo De la avenida Eva Perón En la puerta De Los bomberos De Loma Hermosa Calle Río Davia Eva Perón Falta el semáforo De Eisten Eva Perón Falta El semáforo Del jardín Maternal Del jardín De infantes Que está En Ceballos Y Estrada Buscando el sol Se ha aprobado Prácticamente En el 2012 Solicitarle Con mucho respeto Digo Que está muy bien Que se coloque En distintos lugares San Martín Pero tengamos en cuenta Lo que significa Los bomberos Necesitan El semáforo A todos los que estamos acá Creo que nos han pedido No estoy solicitándolo Por mi cuenta Solamente Si no es que Tengamos en cuenta esto Pero Si estamos teniendo en cuenta Que 1.200 firmas Solicitan Lógicamente Si nos Si nos situamos A levantar firmas Tendríamos muchísimas más ¿Quién va a estar Negando La posibilidad De tener un cruce De cuenta aéreo Que andará Pero Si aprobamos La colocación De un semáforo Que no pasen Tres años Que no duerma Que intentamos La peligrosidad Y intentamos La urgencia Hay cosas Prioritarias Urgentes Y hay cosas Importantes Que pueden esperar La comisión De salud Por unanimidad De su miembro Y en el día de hoy Por todos los Concejales presentes Acaba de aprobar También el punto El expediente 1027 C de 2014 Instituyendo El 3 de noviembre De cada año Como día De concientización Y prevención De ACV En todo El partido De General San Martín Y es en memoria De Bora Callejón Y de todas Las familias Últimas De este Creo que Tener la mamá Es un honor Para nosotros Que como funcionarios Siempre estamos Impuestos a ayudar A la comunidad Y mucho más Lo triste Que uno debe ser Para su hijo Solamente uno sabe Cuando es padre Que es su hijo Y perder un hijo Simplemente No hay más Tratar de ayudar En todo lo que Ustedes nos pidieron Y agradecerle A todo el cuerpo Deliberativo A todo el Consejo Liberante San Martín A la Unión A la Comisión De Salud Y a todos Los concejales Presentes Porque siempre Estuvieron dispuestos Para acompañar Este proyecto De ordenanza En el día de hoy Quedó instituido Esta fecha El 3 de noviembre De cada año Conmemorar Y concientizar En las eventos Del partido De San Martín Muchísimas gracias El presidente Y está Silvana Mancuso Mamá de Mora A quien le pedimos Les pido Un fuerte aplauso Que es el dominio público Que es La masacre Del pueblo armenio Y yo lo hago También Porque mi apellido El Simiñán Me ubica Justamente Dentro de la colectividad De los armenios Y además Tengo muchas cosas Para decir Hay muchas cosas Escritas Y a veces Puede resultar Cansador Para aquellos Que no Conocen El drama Sufrido Con el formalmente Pero yo lo hago En homenaje Por sobre todas las cosas A mi familia Permítanme Que lo haga así Porque Fueron masacradas Mis abuelos Según le dijeron A mi padre Un niño Para que crezca en paz Fueron Fueron Uno fusilado Y el otro La realidad Que no fueron 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 Que fueron muertos De una manera Salvaje Pero esta La muerte De mis familiares En este drama Me obliga A decir Algunas cosas Referentes A este Acontecimiento Y luego En el marco De la adhesión De nuestro municipio De General San Martín A las disposiciones De la ley 26.199 Que declara El día 24 de abril De todos los años Como día de acción Por la tolerancia Y el respeto Entre los pueblos En conmemoración Del genocidio De que fue víctima El pueblo armenio Esta fue promulgada El 11 de enero Del 2007 Como ser por ejemplo Que el genocidio armenio También llamado Orocausto Fue la deportación Forzada Y exterminio De un grupo Indeterminado De civiles armenio Calculado aproximadamente Entre un millón y medio Y dos millones de personas Por el gobierno De los jóvenes turcos En el imperio otomano Desde 1915 Hasta 1923 Se caracterizó Por su brutalidad En las masacres Y la utilización De marchas forzadas Con las deportaciones En condiciones extremas Que generalmente Llevaba a la muerte A muchos de los deportados Otros grupos étnicos Como ya lo he dicho En otras oportunidades En otros años También fueron masacrados Por el imperio otomano Durante este periodo Entre ellos Los asirios Los griegos Y los serbios La fecha del comienzo El genocidio Se conmemora El 24 de abril De 1915 El día En que las autoridades Otomanas Detuvieron A 235 miembros De la comunidad De armenios En Estambul Detuvieron A 235 miembros De la comunidad Armenios En Estambul Y en los días Siguientes La cifra De detenidos Sentió a 600 Posteriormente Una orden Del gobierno central Estipuló De la deportación De toda la población Sin posibilidad De cargar los medios Para su existencia Y su marcha forzada Por cientos de kilómetros Atravesando zonas Desérticas En las que La mayor parte De los deportados Pereció víctima Del hambre La sed Y las privaciones A la vez Que los sobrevivientes Eran robados Y violados Por los gendarmes Que debían protegerlos A menudo En combinación Con bandas De asesinos Esto es una apretada Síntesis Del horror Fue ahora El Papa Francisco Quien dijo Queridos fieles armenios Hoy recordamos Con el corazón Trapasado de dolor Pero lleno de esperanzas En el Señor Resucitado El centenario De aquel trágico hecho De aquel exterminio Terrible y sin sentido Que vuestros antepasados Padecieron cruelmente Es necesario recordarnos Es más Es obligado Recordarnos Porque donde se pierde La memoria Quiere decir Que el mal No tiene Aún la herida abierta Esconder o negar El mal Es como dejar Que una herida Siga sangrando Sin curarla Permítanme Señor Presidente También hacer Un homenaje A la comunidad Armenia Y a todos Aquellos inmigrantes Con las estrofas De un poema Del escritor William Sarrián Fallecido En 1981 Que dice así Me gustaría ver Si existe En la tierra Algún poder Capaz De destruir Esta raza Esta pequeña Comunidad De gente Insignificante Cuya historia Llegaba a su fin Que tuvo Numerosas batallas Perdidas Cuyas estructuras Se han desbolonado Cuya literatura No es digna De ser leída Ni su música De ser oída Y cuyos ruegos No han sido contestados Adelante Continúen Aliquidando Esta raza Destruyan Armenia Miren Si pueden hacerlo Sáquenlos De sus casas Y envíenlos Al desierto Déjenlos En comida Quemen sus casas E iglesias Pero luego Miren si son capaces De volver a reír Vean si no vuelven A cantar O a rezar Y cuando dos De ellos Se encuentren En cualquier lugar Del mundo Vean si no vuelven A crear Una nueva Armenia Señor presidente Señores concejales En nombre de la rembaga De más de un millón Dos minutos Mil mártires Van a ir más profundo En los agres Gracias 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 El pasado 19 de abril Sánchez Concesal Mandato cumplido Perido 97 2001 Alejandro César Fernández Quien también Fue la Presidente De este Consejo De Liberantes En el año 99 En los Comisos De la Democracia Ocupó El cargo De Presidente Del Consejo Escolar Del General San Martín Desde el 83 Al 87 Político De raza Siempre Acompañado Con sus Valores A los Ciudadanos De San Martín Desde el Bloque Infraestable Innovador De este Organismo Enviamos Nuestras Condolencias A sus Familiares Y solicito Se realice Un minuto De silencio En su Memoria Aquel Que Recibe a los 70 años Que se Ha cumplido El día 17 De Abril Que Comprimaron Los 70 Años De la Entrada Del Ejército De la Ex Unión Soviética A Berlín Dando Comienzo A la Batalla De Berlín Que Puso Fin Al Monstruo Siniestro Del Nazismo Que Contó A la Humanidad Más De 60 Millones Muertos El 17 De Abril Comenzaba La Batalla De Berlín Que Concluía Como un Homenaje Del ejército Rojo A los Trabajadores Del Mundo El 1 De Mayo Con la Caída Final De Berlín La muerte De Ese De Ese Monstruo Que Es El Nazismo Así Que Siguiente Sumar Esta Fecha Y Esta Conmemoración A los Recordatorios Del Día De Berlín Con las 12 y 5 Horas No Habiendo Más Asuntos Que Tratar Se Levanta La Sesión